Bueno, vámonos a nuestra sección de belleza, ya está aquí con nosotros, Pris. ¿Cómo estás, Pris? Muy bien, Ceci, ¿cómo ha estado? Yo muy bien, mi muñeca. Muy bien, muy bien, mucho gusto. ¡Qué guapa vienes, pues! Gracias. Hoy vamos a hablar de tendencias de peinados para quinceañeras. El peinado en las quinceañeras y los estilos que tienen las quinceañeras. A ver, ¿cómo vienen esos peinados en las quinceañeras? Modernos y súper padres. ¿De veras? Sí, súper padres, bueno, es de todo estilo, ya sabes que son las niñas y cada una tiene su estilo, Ceci. Y pues aquí la idea mía es levantarle su cabello. Correcto. A ver, vámonos con estas imágenes que tenemos. Sí, claro, todas las creé yo, ¿eh? Todas las fueron clasas por mí. Sí, ya vi que son por ti elaboradas, por ti esas manitas maravillosas. Muchas gracias. Es un chongo romántico. En la parte de la baja es muy juvenil, muy juvenil y moderno. Y es recomendable para los cabellos de mediano a corto para así poderle crear ese volumen en las partes de abajo. ¿Cómo ves? Y colocamos una corona a la quinceañera. Perfecto. Vamos a la siguiente, que esto es bien importante que vean. Este me encanta. Ah, está hermoso. Este es mi recogido con volumen en la parte de la coronilla y fuimos dándole una textura en forma de trenza. Y así trabajamos, le dimos el color, el centro de proyección y el color. Perfecto, sí. Y la siguiente, a ver este. Este está bonito también. Ah, es un chongo de princesa. Muy clásico para todas las niñas. Sí. Muy cenicienta. Porque se quieren ver más altas y todo. Y son muy clásicos porque tienen las coronas, para las coronas grandes se pueden las sostener. Siempre las quinceañeras muy clásicas lo ponen, muy tiernas. Perfecto. Aquí ya tenemos varios estilos para las quinceañeras. Ah, son ondas glam, son ondas vintage, para las niñas que les guste el cabello suelto y no los queda nada recogido. Muy bien. La siguiente. Es un semi recogido con volumen en la parte de la coronilla y en textura le dimos algunas ondas. Ya cada quien puede elegir la textura que le da el cabello suelto. Exactamente. Mira, este está muy bonito. Ah, sí, es un semi recogido también, pero ahora el volumen va en la parte de arriba. Lo direccionan sobre la coleta y le ponemos un relleno. Muy bien. Pris, si necesitamos platicar contigo, algún peinado, alguna asesoría, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? Sí, claro. Mi número de teléfono es 3314-06-7053. Me buscas en las páginas como Prilet y Prilet.Rivera. Estamos ubicadas en Nudos en Cuartepec, número 808. Ándele. Gracias, Pris. Que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.